Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy, estás con él Y es lo que cuenta Salvada la cuenta ya quedó Y aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol gritó Te amo De que da buen tramo por acá Y a mí la lección era similar Que no estuve cuando más te veía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación No estuve en su cuerpo y fuera De su corazón Andrés Barreras Estuve Estuve a punto de matar Pero busqué en mi corazón Y ya había muerto Y ya había muerto Y ya había muerto Y ya había muerto Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación No estuve en su cuerpo y fuera De su corazón No estuve en su cuerpo y fuera De su corazón No estuve en su cuerpo y fuera No estuve en su cuerpo y fuera